Buenas noches, Yacire Pinedo. Buenas noches. Muchas gracias por confiar en nosotros y por darnos esta entrevista que yo sé que otros medios te han buscado y te han llamado insistentemente. Mi primera pregunta es, el audio que salió anoche en Panorama, ¿es un audio actual? ¿Es un video? ¿Es una videollamada? ¿A qué época corresponde, por favor? El audio es de enero del 2021, que en realidad no es un audio, sino es un video. ¿Es una videollamada? No, es un video, porque yo cuento con las cámaras, bueno, mi casa aquí está repleta de cámaras, y por un tema de seguridad mía, que yo vivo sola y con mis datos, pues se grabó. El video está, bueno, el audio que sacaron ayer es completamente falso, lo aseguro, está editado, y por supuesto, no es un audio. Es un video que dura un promedio de 15 minutos, 14, 15 minutos. Para terminar de entender, tú estás en tu casa con tus gatos, el video lo graban las cámaras de seguridad, pero no estás hablando presencialmente con Alberto Taro, ¿la? No. No, porque él te pregunta cómo están tus gatos y tú le respondes, están aquí conmigo. Pregunta imposible si estuvieran físicamente cerca, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál era tu relación en ese momento con Alberto Taro y qué cargo tenía él? ¿Recuerdas? Correcto. Bueno, fue enero del 2021, el señor Alberto Taro no tenía ningún cargo público. ¿Era abogado de DINAP? Todavía no. Era abogado. Abogado, simplemente. Estamos hablando, perdón, de Zagasti, sí, tienes razón, gobierno de Zagasti. ¿Cómo lo conoces? ¿De qué manera llegas a él? Busqué sus servicios como abogado. Ok. ¿Tenías un problema legal y lo buscaste como abogado? Sí, exacto. Yo lo busqué. Ok. Nosotros hemos mostrado algunos recibos por honorarios que demuestran que tú has trabajado para el Estado en diversas instituciones desde el año, por lo menos, 2018, ¿verdad? Exacto. En el año 2018, tú trabajaste para COFOPRI. Correcto. ¿Cuál era tu relación con el señor César Figueredo? En su momento fue... ¿Romántica? Una relación de pareja. De pareja. Y después, exacto, después fui a laboral. El señor Figueredo fue el que me dio trabajo a mí. Ok. Pero tú has sido, digamos, su pareja desde antes de que él te ofreciera un puesto en el Estado o te volviste su pareja cuando él ya tenía el cargo? Cuando ya tenía el cargo. Muy bien. Ahora, tú has sido testigo de lo que ha ocurrido anoche y ahora nos has proporcionado estas conversaciones con el señor Figueredo que demuestran que él estaba muy pendiente de lo que salía en panorama contra Otárola. Quisiera que nos cuentes por qué él te dice, si vendemos el video, después que lo voten, no va a valer nada. ¿Se refiere al video tuyo con Otárola? Correcto. El video, bueno, el audio que salió el día de ayer lo grabó el señor César Roberto Figueredo. Él lo grabó. Él lo grabó. El señor... Exacto. El señor César el día lunes indicó que hizo perder su teléfono. Y milagrosamente pues empezaron a salir, bueno, salió el audio que justamente él quería que yo salga a la prensa. Incluso me contactó con el señor Marco Vázquez, que es de Panorama. Director de Panorama. Me contactó, exacto, me contactó con él para tener una entrevista. ¿Qué día? Yo tengo las pruebas en mi teléfono de que el señor Marco es quien me busca. ¿Recuerdas cuándo? ¿Cuándo? La fecha es importante. Sí. Lo voy a mostrar acá. Ok. Porque el Figueredo te dice, si vendemos el video, después que lo voten no va a valer nada. Me dicen que los datos han salido de adentro justo cuando Dina no está en el país para que no la culpen de nada. ¿Cuándo te llama Marco Vázquez, Yaciré? Me llama, bueno, me escribe, tengo la evidencia. Me escribe el día 22 de diciembre. Del 2023. Del 2023. Del 2023. Exacto. ¿Qué le responde? Ahí es donde me contactó. No. No le responde. No le contesté. ¿Qué quería? No le bloqueo. ¿Qué te pedía Marco Vázquez de Panorama? Te lo voy a leer. Por favor. Señorita, buenas tardes. Le escribe Marco Vázquez de Panorama. Le escribo en la obligación de buscar la versión de todas las partes de un hecho periodístico. Espero no molestarla. Nos gustaría poder contar con su versión de lo acontecido luego de estas fechas. Entonces, eso es lo que él me manda. Después de que ya Panorama había publicado varios reportajes con el rótulo Las Amigas del Premier, ¿verdad? Le puedo dar un pequeño detalle. Por favor. Sobre... Ok. Toda la evidencia que sacó Panorama, toda esa evidencia yo se lo di a César Roberto Figueredo. Porque en su momento yo lo busqué como abogado. Cuando una persona te busca como abogado a tu abogado, tú no le vas a mentir. Tu abogado te va a pedir las pruebas que tú tienes de que hay algún tipo de vínculo. Yo se lo pasé a él. Figueredo fue la persona quien grabó el audio. El audio fue quien grabó. Y el audio es completamente falso y editado. Porque es un video que dura un promedio de 14 a 15 minutos. Vamos a hacer un recuento para que la gente no se confunda. La conversación que tú tienes con Alberto Tarola es una conversación con un abogado al que tú le pides ayuda con un tema legal. Y Figueredo, ¿qué rol cumplía en ese momento, en ese día? Trata de recordar más o menos, me has dicho que es enero del 2021. ¿Era tu pareja todavía? Ya no lo era. No, con el doctor, el señor Alberto, tuve una relación de quizás una semana o menos, que fue en enero del 2021. Incluso el video, el audio que salió ayer, no es actual. No es cuando el señor Alberto tenía un cargo público. El audio, que en realidad el original es un video, es del 2021. Justo en el lapso, cuando él y yo estábamos como que saliendo. Porque yo, para tener en cuenta, para trabajar en el sector público, te piden el CV documentado, algo que no es así. Porque en el audio el señor me pide solo resumo, que es para un trabajo en el sector privado. Ok. En el momento en que tú conoces o te relacionas con Otárola, ¿cuál era el papel del señor César Figueredo? En ese momento, enero 2021. No me equivoco, seguí siendo director ejecutivo de COFOPRI. Ok, pero quiero decir, ¿cuál era su relación contigo, me refiero? Ya éramos algo amical, más laboral. Ok, ya no había romance. No. Bien. El señor, bueno, después de COFOPRI, es quien me lleva a defensa. ¿Cuál es la relación de Figueredo con Chávez Cresta, el ministro de Defensa Edina? Son amigos íntimos, se podría decir. Y lo que les relaciona, lo que los une es acá el intermediario, quien fue el señor Martín Vizcarra. La relación que une al señor... Sí, en un lapso creo que fue de Martín Vizcarra, ministro, algo así, el señor Chávez, porque también estuvo en su gestión como presidente. Sí, claro. Correcto. Entonces, de ahí viene la relación con Figueredo. Tú nos has mostrado, cuando hablamos más temprano, en tu celular, una fotografía en que sales abrazada de Martín Vizcarra. ¿Podrías contarnos en qué circunstancia lo conoces? Tenemos la foto en buenas condiciones. Claro, ahí está desenfocada porque fue una captura de pantalla, pero tenemos esa foto en buena calidad también. ¿Cuándo te tomas esta foto? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo conoces al lagarto Vizcarra? Al señor Vizcarra lo conozco gracias al doctor César Roberto Figueredo. Lo conozco porque fue algo de su mano derecha del presidente cuando el señor Vizcarra le dio la dirección ejecutiva al señor Figueredo. Ahí es donde Figueredo me contrata y desde ahí como que viene la relación. Bueno, y la foto, la foto que lo muestras es del año pasado, octubre del año pasado. Se ve que sí había una relación amical. Incluso la foto está tomada en el despacho del señor Martín Vizcarra. Yo acabo de enviar la foto en buena calidad para que la gente pueda tener la certeza absoluta de que se trata efectivamente de Martín Vizcarra. Ahora, quiero detenerme, y así iré, en el momento en que Figueredo te dice deberíamos vender ese video porque luego cuando lo voten no va a valer nada. Y ahora resulta que el video en forma de audio y manipulado a voluntad y con una enorme mentira de por medio, haciéndonos creer que es una conversación actual cuando se trata de una conversación de hace tres años. Exacto. Panorama lo obtiene y tenemos la prueba que tú nos proporcionas de Figueredo diciendo, ahí está, y si vendemos el video, y si vendemos el video, y sucede que Panorama obtuvo la exclusiva, la primicia mundial del video convertido en audio. ¿No lo habrá vendido Figueredo? No estoy segura, pero la relación que tiene Figueredo con el programa Panorama es muy grande y todo lo que ha pasado en realidad es un complot. Se lo puedo asegurar con pruebas, con evidencia, con todo, porque tengo muchas cosas más. Todo está orquestado, dirigido para sacar al señor Alberto Otárola de su puesto. Ahora la pregunta usted dirá, ¿pero por qué lo quiere sacar? Bueno, el señor Figueredo es también un contacto directo con el hermano de la señora Dina Bolvarte, el señor Nicanor. ¡Bingo! El señor Nicanor es la persona que se conecta con César Figueredo y Figueredo me llama, por supuesto, me llama por Signal, me llama por Signal cuando yo estaba en el aeropuerto y me dice que Nicanor estaba ofreciendo 200 mil dólares por sacar lo que yo, bueno, en su momento tenía, pues, ¿no? Lo que ya salió el día de ayer. Y querían tumbarse al premiar. ¿Por qué? Porque si el señor Alberto Otárola salía del premiarato, el señor Nicanor Bolvarte podía meter a su gente. Eso es lo que más o menos es el panorama de todo lo que se ha armado ahora. El panorama. Literalmente ese es el panorama. Me refiero a todo el, no al programa, a todo el círculo mediático, al círculo mediático. Ya, este, eso es, pues, el resumen. Yacire, ¿conoces de algún tipo de relación entre el señor César Figueredo y el señor Morgan Quero? ¿Jefe del gabinete de Dina Boluarte? Sí, eran amigos. ¿Son amigos? Correcto. Ahora, la pregunta que muchos televidentes se harán es, ¿por qué queriendo o sin querer le estás lanzando un salvavidas al primero Tárola? Porque hasta antes de hablar contigo, el país entero estaba convencido de que Alberto Tárola estaba usando los fondos del Estado para coquetear contigo, para halagarte, para deslumbrarte. Y ahora queda claro, por lo menos, que esto ocurrió cuando él no era funcionario público. ¿Cuál es la razón principal que te impulsa a salir a hablar, Yacire? ¿Por qué lo estás haciendo? Como mujer, la verdad, con lo que salió el día de ayer, me he sentido vulnerada. La verdad, me ha afectado mucho, tanto psicológicamente, personalmente, se ha dañado mi relación. Entonces, yo ya no podía estar, seguir viendo cómo se podían aprovechar de mi persona, utilizándome a mí, porque yo tengo todas las pruebas y evidencias en mi teléfono. Y ahora que me das la oportunidad de poder decirte estas cosas, le hago un llamado a la presidenta. Si gusta, si gusta, de verdad, le ruego, le suplico que por favor, si ella gusta, le doy mi teléfono. Acá tiene todas las evidencias que se puede ver. Y de verdad, así como ha salido cuando le han dado el jalón de pelos, que salga a defenderme, porque yo soy una mujer. La ministra de la mujer, que salgan a defenderme, de verdad, yo me he sentido demasiado vulnerada. La ministra de la mujer se ha quedado muda, se ha quedado muda y eso es vergonzoso, porque ya sabemos de qué lado está. La verdad, yo no aguantaba más. Veía cómo inventaban cosas, cómo se inventaba el morbo hacia mí, hacia mí, porque la verdad, mi relación, mi relación que yo tenía, mi relación, todo al agua, todos hablando mal, y yo soy una profesional. Yo vi que los medios de comunicación salían a decir que yo no era profesional, que mi primer trabajo, mentira. Yo soy una profesional, soy contador titulado, tengo una maestra en gestión pública. No pueden salir a decir que ese señor me ha dado trabajo, ni algo que es mentira. Eso es mentira. Toda evidencia, todo está en mi teléfono. Yo de verdad estoy dispuesta a dar toda la evidencia que yo tengo en mis manos, porque ya me he visto demasiado vulnerada, ya he estado demasiado afectada. Psicológicamente, yo he estado mal. En este momento... Señora, ministra de la Ujara, ahorita que me está escuchándome, señora, de verdad, si no hubiera sido por mi familia, el día de ayer yo hubiera cometido cualquier cosa contra mí, porque yo no aguantaba. Pero ya, ahora sí, estoy con la fuerza de poder hablar. Todas las preguntas que ustedes me hagan, yo las voy a responder. Todas las que ustedes me... Mira, Yacire, es un acto muy valiente y patriótico el que estás asumiendo en este momento. Yo creo que lo que necesitaríamos es que el contenido de tu teléfono sea, creo que certificado por un notario. No, porque seguramente la señora Boluarte tendrá interés, pero es importantísimo que la información que guarda tu teléfono sea verificada, certificada y, por supuesto, resguardada, porque tú tienes en ese teléfono información sumamente importante para el país. Ahora, nos has explicado cuál es la cercanía que has tenido con Figueredo y también con Otárola. No me queda claro cuál fue el interés, digamos, o el motivo de tu reunión con Vizcarra. ¿Nos puedes contar esa parte de la historia, por favor? La reunión con Vizcarra o las reuniones que yo tenía, bueno, con Figueredo era todo para... donde me ofrecían dinero a mí, algo que yo no accedí, para poder hacer daño al señor Alberto, tumbarse al señor Alberto y que el señor Nicanor ponga a alguien de su confianza. Aquel intermediario, como se puede ver en las evidencias en mi teléfono, es el señor Vizcarra. El señor Vizcarra es quien es el intermediario de todo eso. Lo que acabas de decir es gravísimo, lo que estás diciendo en este momento es gravísimo, porque quiere decir algo que ya muchos, pero no sabíamos. Martín Vizcarra es capaz de absolutamente cualquier cosa por recuperar el poder y te intentó comprar, te intentó comprar ese material porque Figueredo sabía que tú tenías ese material, pero además quería que tú hablaras, digamos el plus o la yapa era que tú salgas a hablar. Entonces, de verdad es una conspiración... Inmunda. Repugnante, repugnante, porque sujetos que se han llenado de dinero con la corrupción a costa del sufrimiento y de la muerte de los peruanos, porque Vizcarra además carga sobre sus hombros la muerte de 200 mil peruanos, es de verdad nauseabundo que hayan tratado de usar a esta chica llevándola al estado en el que hemos visto. Acaba de terminarse la conexión, me parece, ¿verdad? Bueno, ha terminado la conexión de Zoom en un momento en el cual creo que era necesario hacer una pausa. Todo lo que nos ha revelado Yaciré esta noche es gravísimo.